Saludos, ¿qué tal familia? Bienvenidos una vez más a una edición más desde la periferia a través de Teleoro, el canal 13. Esto es el canal de la familia, el hermano Jochoa Torres por acá saludándole en una ocasión más. Gracias por su sintonía. Recuerde que estamos siempre los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana o a las 10 de la noche por aquí por el canal 13. También a través de nuestras redes sociales y por casualidad usted no pudo ver el programa cuando salió al aire en televisión, puede verlo a través de nuestras redes sociales. Es muy fácil. Usted puede ir primero a facebook.com y buscar nuestra página desde la periferia canal 13, tal como aparece en pantalla desde la periferia canal 13 y le da el botón azul que dice seguir de manera que usted pueda estar en contacto con nosotros. Y es importante que siga esa página porque a través de la misma usted puede escribirnos, puede enviarnos los mensajes sobre la opinión de lo que se presentó en el programa, además temas que usted recomiende que nosotros toquemos en el mismo. Y puede escribirnos a través de esa página y ver los invitados también que vamos a tener en el programa del día. Además, si quiere ver la repetición del programa o algunos de nuestros segmentos, vaya a youtube.com y me consigue como hermano Jochoa SFM. Hermano Jochoa SFM y le da el botón rojo que dice suscribirse. Usted puede ver los programas sin suscribirse al canal, pero cuando se suscribe al canal siempre le va a llegar una notificación a su celular o a su computadora de que hemos subido un nuevo video. Y de esa manera pues siempre está en contacto con nosotros y no se pierde nada de lo que publicamos en nuestras redes sociales. Y como siempre les he dicho, en vez de enviar cadenitas por WhatsApp, envía el programa y nos ayuda a evangelizar. Eso es muy importante, nos ayuda en esta labor de evangelización. Bueno, familia, vamos a un tema que tenemos para hoy. Invité a un amigo para discutir este tema porque me llama mucho la atención. Nosotros presentamos este tema en un reportaje, en una ocasión en el programa, pero yo quisiera tener una conversación profundizando un poco más en el tema. Y es el hecho de que el Papa Francisco, en una de sus audiencias generales, habló sobre los falsos predicadores en Internet. Ha causado un poco de revuelo esto. Ha habido muchas personas que han hecho expresiones a través de las distintas redes sociales, tratando de interpretar un poco lo que el Papa estuvo diciendo. Y hoy yo quiero tener una conversación sobre este tema que me parece que es sumamente importante, más para las personas que creamos contenido para el Internet. Y es por esa razón que he decidido invitar a nuestro amigo, que ya ustedes muy probablemente lo conocen, Jafet de Influenzando. Jafet, bienvenido. ¿Cómo estás? Mira, aquí súper, súper pompeado, súper alegre. Siempre es bueno compartir contigo. Siempre es bueno estar aquí en la familia del Canal 13 y más desde la periferia. Así que súper contento y bien alegre de la oportunidad de poder compartir una vez más juntos y más en este programa que promete. Yo creo que promete. La gente no se puede despegar porque promete. Pues mira, la realidad para la gente que nos está viendo, nosotros simplemente nos conectamos y arrancamos a grabar el programa. No hemos hablado del tema, sino que pues yo espero que nuestras opiniones y nuestras pasiones, no es verdad. No se apoderen de nosotros en la conversación, pero bueno, yo creo que esto es un tema sumamente importante porque el hecho del Papa Francisco hablar de, primero hablar del Internet. Vamos a empezar por ahí. El hecho de que el Papa hable del Internet, a mí me da la impresión de que tenemos un Papa bien actual, un Papa que está al día con lo que está pasando en el mundo, a diferencia de como muchas veces lo pintan o lo quieren hacer ver, de que el Papa está ya en el Vaticano, decidiendo unas cosas y que no está al tanto de lo que está pasando en la iglesia. Cuando el Papa Francisco habla del Internet, ¿qué impresión te da a ti cuando escuchas eso? Mira, es bien importante que tú traes el punto de sobre el Internet y específicamente los predicadores en Internet. nos deja saber que, como tú dices, está pendiente que hay predicadores en Internet. No es como que simplemente hay personas que publican imágenes, las típicas cadenitas por WhatsApp. Es como que él dice, hay gente que está predicando y yo estoy pendiente. Que quizás hay alguien que le da el mensaje, tú sabes, el mensaje del mensaje y sigue pasando. Pero caramba, alguien se tiene que encargar de eso, porque yo no imagino al Papa literalmente en las redes sociales todo el tiempo metido. Inclusive, no me lo imagino normal en Twitter, que es la más activa que él está siempre. Pero yo creo que nos da esa impresión de que estoy bien pendiente de lo que están haciendo. No se crean que por estar en el Internet no estoy pendiente de ustedes. Y me trae mucho, que yo comparto siempre esto, nosotros decimos y hablamos del Internet como algo aparte. Como que esa otra vida, gente que nos está viendo, esa no es otra vida, esa es la misma vida. Es un complemento, por decirlo de alguna manera, de tu misma vida. Que tú muestres lo que tú quieres, sí, pero es tu vida. Así que el Papa yo creo que nos invita a nosotros también cuestionarnos y decirnos, ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo que era en mis redes sociales o realmente estoy haciendo o llevando lo que tengo que hacer? Y cuando hablo de esto, no significa que usted no comparte un meme o una imagen de, no sé, de la fama. Sí, ahora no comparto nada porque el Papa me puede estar velando. Exacto, sí, claro, usted sea usted. Pero es importante que es como que yo creo que el Papa está pendiente a nosotros también, a que no estemos como a lo loco, como decimos en el pueblo español acá. Y algo que destaco, que él dice que estos predicadores que hablan con rigidez, estos predicadores. Y yo creo que esto deja mucho que decir porque en esta era, tú sabes que lo tienen que hacer, o eres la persona más buena del mundo y te comparten, o eres la persona que intenta ser la más mala y te comparten. Así que yo creo que nos deja saber nosotros en qué lado estamos como que creando contenido, como los malos o como los buenos. No sé cómo es que si tú lo ves igual. Es que mira, de hecho, ahora en esa línea que tú vas, si tú te fijas, el Papa no está hablando de la gente que lleva un mensaje contrario al Evangelio en Internet. O sea, él no está atacando a la gente que piensa diferente a la fe cristiana, o a la gente que hace un contenido vulgar simplemente, o a la gente que con su contenido no aporta nada bueno a la sociedad. O sea, el Papa no le está hablando a esa gente. Y a mí me acuerda esto a las predicaciones de San Pablo, por ejemplo. Cuando San Pablo le predicaba, por ejemplo, una comunidad bien complicada que eran los corintios, él cuando iba a Corinto no señalaba el mal de la población, sino que él les decía a los cristianos, esa forma de vivir no es la correcta para un cristiano. Ustedes vivan así, pero nunca iba a enjuiciar al que vivía de una manera distinta. Y en este caso, a mí me acuerda eso porque el Papa está hablando de falsos predicadores en Internet. O sea, que está hablando de personas que predican en el Internet, pero que quizás lamentablemente están quizás torciendo el Evangelio o están utilizando esa predicación para llevar unos ideales que se alejan tal vez un poco de lo que es verdaderamente el Evangelio. Y no vamos aquí a empezar a enjuiciar, a decir, no, porque fulano es el que se da eso, está hablando de fulano, del otro. No vamos a hacer eso porque si no nosotros caeríamos en lo mismo. Y yo creo que el Papa es muy acertado cuando lo dice, y hablando de lo del Internet que estábamos hablando, supuestamente el Papa Francisco no ve ni televisión, según dicen, ¿verdad?, a la gente que le gustan los chismes vaticanos. Dice que el Papa no ve televisión. Y yo digo, ok, el Papa no ve televisión, el Papa no usa redes sociales. Y cómo él se enteró y cómo él sabe que se está dando esta situación en las redes sociales. Yo creo que si el Papa lo trae es porque la situación amerita hablarlo y discutirlo por quizás el daño que puede hacer al pueblo de Dios. Y yo creo que es muy sabio la forma en que él lo está trayendo. Mira, tengo que hacer la pausa ahora, pero usted no se retire, porque vamos a continuar hablando sobre esto y específicamente sobre esta falsedad a la que se refiere el Papa Francisco sobre estos predicadores. ¿Cuál es la falsedad? ¿Cuál es la rigidez tal vez que el Papa Francisco se está refiriendo? Pues con eso y más, regresamos en breve aquí en Desde la Periferia. Gracias por continuar con nosotros en Desde la Periferia. Hoy me acompaña Jafet Marrero porque estamos hablando sobre lo que el Papa Francisco expresó sobre los falsos predicadores que se encuentran en el Internet. Jafet, antes de la pausa hablábamos sobre esta realidad de que el Papa está preocupado por lo que sucede en el Internet, que está al tanto, está pendiente, a pesar de que él directamente no maneja tal vez redes sociales. Cuando tú escuchaste esa frase de los falsos predicadores, desde tu parecer quizás, ¿cuál es esa falsedad de la que el Papa puede estar hablando? ¿Cuál fue tu impresión primera? Porque él no da detalles específicos. Ajá. Yo creo, fue bien importante, Joshua, cuando yo leí esto, yo mismo me examiné. Los que siguen el contenido que yo creo, pues se han podido dar cuenta que mi proyecto como tal, ¿verdad? Va dirigido a lo que es la motivación, literalmente a la prédica. Eso es lo que me considero, ¿verdad? Como un predicador, como un motivador católico. Así que yo me autoexaminé primero y yo dije, yo estoy cayendo, yo seré un falso predicador también, porque yo creo que es para estar de todo el mundo cuestionárselo, que no esté yo haciendo algo que no es lo que se supone que haga. Eso fue lo primero. Pero luego, cuando continuó leyendo lo que él decía, él también habla sobre Pablo, que tú lo trajiste en el segmento pasado cuando hablábamos, que él iba por la comunidad, él no creaba una catedral de momento, iba comunidad por comunidad, pero hablando de esto, de los falsos predicadores, yo pensaba y decía, es que cuando uno entra a las redes sociales, los likes, los shares, los me gusta, los me encanta, esto es poder. O sea, se siente como un poder. Así que yo pensaba y decía, un falso predicador también es aquel que en algún momento dice, yo voy a tirar esto y yo lo que quiero es poder para que la gente me siga a mí. Olvídate de que sigas a Jesús, que me siga a mí. Y hablamos mañana del mensaje. Así que yo creo que esto es bien importante para la gente que nos está viendo, que también se da, así como en la comunidad de nosotros, siempre conocemos a alguien que uno dice, es que ese es el cheche, ese es el que manda ahí en la comunidad. Pues se da también en las redes sociales. Y posiblemente caigamos en ser falsos predicadores cuando nos gusta más el que comparten lo que yo estoy diciendo. Olvídate del mensaje, compártelo y comenzamos a ser zombies. Y yo no creo que Jesús quiera zombies de nosotros. Lo dudo mucho, pero es que, verdad, con eso que dices es muy cierto, porque los likes, cuando los comparten, las vistas, eso es adictivo. Psicológicamente probado es adictivo. Y mientras más seguidores una persona tiene, más quiere. Y yo creo que a veces, por el empeño de tener esa cantidad de seguidores, se puede caer entonces en llevar un mensaje que no es el correcto. Porque, les voy a dar un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Ahora mismo tú y yo estamos haciendo este programa. Y esto sale también por internet. Yo pudiera poner en el título de este video, Jafet señala al hermano Jocha como falso predicador. Ajá. Y eso va a causar una sensación increíble y todo el mundo va a entrar simplemente para ver, cuando tú dijiste eso, aunque el título sea verdaderamente una mentira, pero yo lo utilicé a mi favor para subir de seguidores. Yo ahí no estoy pensando en el evangelio. Yo ahí no estoy pensando en verdaderamente el tema que estamos discutiendo y profundizando. Ahí yo estoy pensando en mí y en cómo yo crecer a nivel personal. Y lamentablemente, y hay que decirlo así, hay predicadores católicos, porque aquí estamos hablando de católicos, yo no voy a hablar de otros, yo voy a hablar de los míos. Hay predicadores católicos que hacen eso. Que lo hacen y que se nota. Porque una cosa es tú poner un título interesante y otra cosa es tú poner un título a propósito para alcanzar vista. Y encima después, cuando alcanzas vista, si el mensaje que llevas es bien contrario al evangelio, es un riesgo. Es un riesgo. Y que aquí lo que se va a virar siempre o muchas veces es algo que es controversial. Entonces, imagínate un predicador católico que comienza a pelear con rivales imaginarios, entre comillas, para la gente que quizá nos está escuchando, no nos está viendo, con personas imaginarias y comienza una guerra con nadie. Y una predica a alguien que no existe. Así que yo creo que es también parte de este juego, como tú bien dices, el que conocemos como el clickbait, que tú entras y te crees que yo dije eso, o que Jocho dijo eso, que hasta el mismo Papa ha sido víctima de los clickbaits. Es la realidad. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Entonces, en el sentido de que él dice algo, ponen la cita y no dicen más nada de lo que dice. Y se puede sacar de contexto. Claro. Entonces, igual pasa con los predicadores católicos, en este caso, que él dice que son falsos predicadores, que entran a donde ti, lo que quieren es que tú los veas como, ah, esta es una persona que debo seguir, cuando los tienes con ellos, te cambian las reglas, te cambian lo que tú debes creer, te cambian la doctrina, te cambian los mandamientos. Y digo los mandamientos porque empiezan a creer sus propios mandamientos. Y es como que, pero es que yo soy de la iglesia de aquel. Y cuando digo de la iglesia de aquel, yo soy un zombi. Nos convierten, nos convierten, en cierto modo, en zombi. Y digo nos convierten porque en algún momento hemos caído en que seguimos a una persona y nos dice, después de un tiempo, ¿por qué caramba yo estaba siguiendo a esta persona? Y no necesariamente un predicador, puede ser cualquier creador de contenido. Pero yo creo que también nos lleva a evaluarnos a nosotros como, no solo como si yo soy predicador o tú eres predicador, sino también como seguidor. ¿A quién yo estoy siguiendo y de qué manera lo sigo o le sigo? Es bien importante también eso. De hecho, la única pista, por decirle así, que da el Papa para identificar un falso predicador es la rigidez. Y eso, señores, es bien serio. Es bien serio porque, y no solamente lo ha dicho el Papa Francisco, lo han dicho montones de santos. Ahora no me se las citas así de memoria, pues no las voy a citar para no decirlas incorrectamente. Pero muchos santos han hablado sobre la rigidez en la fe y que la rigidez mata. Y sabemos de muchos que se hacen llamar predicadores en internet que lo que viven es una rigidez que le están poniendo esas cargas a la gente, llevando entonces un mensaje de división, un mensaje que no llama a la unidad, un mensaje que llama al juicio. Te voy a dar un ejemplo. Yo he escuchado predicadores católicos decir que la gente que se puso la vacuna es porque no confía y no cree en la Eucaristía. Eso, eso es una mera opinión de alguien que llegó a esa conclusión. Y yo le respeto su opinión. Yo no voy a decir, no, tu opinión está mal. Pero eso no es enseñanza de la iglesia. Al revés. Es como querer predicar en contra de la ciencia. Es como que, ¿por qué tú haces esto? ¿Me entiendes? Pero entonces, ¿cuál es el mensaje que llevan? Llevan un mensaje de a veces cuestiones mágicas, como decir, ah, no, tú entonces no hagas nada de eso. No confíes en la ciencia, no confía en nada. Confía en la Eucaristía, que la Eucaristía te va a curar. Gente, eso no es enseñanza de la iglesia, porque la ciencia misma viene de Dios. Es un don de Dios. Y si Dios mismo ha puesto esa ciencia en el ser humano para desarrollar una vacuna, para desarrollar un medicamento, para poder nosotros subsistir en la tierra, ¿cómo es posible que ahora nos vamos a poner con esto? Y lo que estoy criticando, ojo, no es el hecho de que digan eso. Pues mira, si esa es su opinión, amén. Pero es el hecho de predicarlo en nombre de la iglesia, como si esto fuera una verdad revelada en el evangelio, cuando no lo es. ¿Y qué causa eso? División, confusión. Porque entonces tú le dices eso a una persona que tiene poca formación en la fe, y que te va a decir, ay, pero es que yo escuché un predicador católico muy serio que dijo eso. Y van a ir a donde el cura a cuestionarle eso. Y la vida de fe de esa persona se va a ver afectada. Yo creo que eso es una característica malísima. Yo pensaba, Joshua, cuando tú hablas sobre esto, que conocemos a políticos, por no decir nombres, que generan discursos que no son reales. Y lo basan en mentiras y mentiras y mentiras. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que son seguidoras. Y son tan seguidores en el sentido de que ni se cuestiona lo que está diciendo. Y generan un discurso de odio. Y el problema aquí, lo que asusta, es que hay gente que se cree el discurso y se cree la predica. Porque cuando ponen la palabra Dios, tú vas a creerlo. Como dice predicador. Claro, exacto. Y entonces, conlleva a que posteriormente las personas vayan por ahí predicando odio. Y oye, quizás esto es problemático ahora. Cuando hablan de las comunidades LGBTQ, es como que un falso predicador dijo algo que no era real. Y por eso, lamentablemente, hay personas que piensan que nosotros los odiamos como cristianos. Y esto se da por una prédica vacía, una prédica que no es real. Por una opinión. Y nosotros tenemos que dejar de absolutizar las opiniones. Wow, me escuché bien, bien, bien político. Dejemos de absolutizar las opiniones. Usted busca. Eso es enseñanza de la iglesia. Eso es enseñanza revelada en la escritura. No lo es. Es simplemente una interpretación. Pues vamos a profundizar. Y no rápido, como uno lo dijo y habló bonito y parecía que era verdad. Pues es verdad. Mira, voy a hacer la pausa ahora porque me estoy agitando y no me quiero agitar mucho. Regresamos en breve aquí en Desde la Periferia. No se vaya. Estamos de regreso en Desde la Periferia. Hoy estamos tocando el tema sobre lo que habló el Papa Francisco. Una audiencia general sobre los falsos predicadores en el Internet. Me acompaña Jafet de Influenzando. Jafet, la conversación ha estado buenísima. Ya en este último segmento del programa, ahí me gustaría quizás darle un poco de luz a la gente que nos está viendo. Porque si vieron el segmento pasado, muy probable van a decir, bueno, y entonces en quién creo y a quién le creo y dónde busco información. Es importante, yo creo entender que hay fuentes oficiales de la iglesia donde uno puede buscar esa información. Por ejemplo, en tu caso, tú tienes una página, una red de evangelización digital. Cuando tú vas a preparar el contenido y quizás tú tienes un poco de confusión con algún tema, ¿cómo tú te orientas? ¿Cómo tú haces para corroborar una información? Mira, comúnmente yo busco, como tú bien dices, las fuentes primarias, por llamarlo de alguna manera. Conocemos el catecismo, tenemos obviamente la Biblia y hay páginas reales que son directamente desde el Vaticano, Vatican News. Conocemos a Ciprensa, distintas redes que son confiables para tú. Si entras a Google y escribes una pregunta, tú ves y tú dices, déjame ver cuál es esta página. Y esto es una manera también de confirmar, pero sin que se me olvide, yo tengo un director espiritual que, by the way, ya es parte de este programa, Padre Leonardo. Padre Leo siempre es el que nos orienta con las cuestiones litúrgicas y cosas así. Pues él es mi director espiritual, así que si yo preparo un mensaje y yo me considero que puedo tambalear, pues yo le cuestiono, le digo, ¿esto está en la línea o no está en la línea? Porque a veces nos dejamos llevar por emociones, porque se escucha lindo lo que voy a decir, pero quizás que se escuche lindo no significa que sea lo que Dios quiere que se diga o es lo que nuestra iglesia enseña. Así que yo creo que eso es una manera bastante directa, que si usted es predicador o crea contenido, vaya a fuentes primarias, considere tener un director espiritual, escríbale al hermano Yocho. O sea, hay distintas personas que están dispuestas a ayudar y en proyectos como estos, que están dispuestas a acompañar. Así que yo creo que esta es una grandiosa manera de crear comunidad también, porque de esto se trata, de crear una comunidad en donde tú digas, mira, el sacerdote, aquel sacerdote colabora con mi proyecto, o colabora con mi grupo, o colabora con distintas comunidades que nosotros podamos conocer. Así que yo creo que eso es bien importante. Yo creo que es importante lo que dices de ir a las fuentes oficiales de la iglesia. La iglesia tiene una prensa oficial que se llama Vatican News, las noticias del Vaticano, o Vatican Media, que son toda la cuestión de la televisión, radio, prensa escrita. Es la empresa, sí, la sombrilla principal que abarca todos los medios de comunicación, principalmente del Vaticano. Bueno, te voy a contar algo, Jafet, ahora que menciono eso. Hace un tiempo salió una noticia, que incluso salió en páginas católicas, sobre el Papa Francisco y unos temas sobre la homosexualidad que salieron, que decía que el Papa estaba a favor del matrimonio homosexual. Cuando yo vi eso en páginas católicas y en la prensa secular, me estuvo muy extraño y le escribí a una periodista de Vatican News directamente. Le digo, mira, en Puerto Rico está saliendo esta noticia. ¿Qué hay de verdad en esto y qué fue lo que dijo el Papa? Y la respuesta de ella fue, es que el Papa no ha dicho eso. Y yo digo, bueno, pero es que eso es lo que están diciendo. Y dice, bueno, eso fue que lo sacaron de contexto. Y le cuestiono y le digo, pero ustedes no van a sacar una noticia para aclarar el punto. Y me dice, bueno, que yo sepa no, porque es que el Papa no lo dijo. Y a mí lo que me hizo pensar fue, ah, entonces, como si eso fuera poco, yo le cuestiono otra vez y le digo, pero es que esta página sacó la noticia y es una página católica. Y ella me dijo, ¿y quién es la prensa oficial de la iglesia? ¿Ellos o nosotros? Y yo dije, bueno, ustedes, es cierto, tienes razón. Y ahí yo me di cuenta de la prensa del Vaticano no está para contestar y pelear cada vez que salga algo que dijo el Papa Francisco. Ellos van a publicar lo que verdaderamente dijo el Papa. Estarían respondiendo todo el tiempo. Exacto. Imagínense, estaría solamente, sería la Comay del Vaticano o algo así. Estaría contestando chismes todo el día y no están para eso. Por eso, si usted quiere ver verdaderamente qué dijo el Papa, si a usted le llegó un mensaje de WhatsApp que dice que el Papa dijo tal cosa, usted vaya a las páginas oficiales del Vaticano y ahí va a conseguir lo que ese día el Papa dijo de manera íntegra, no sacado de contexto, que ahí es donde mayormente está el problema cuando se saca de contexto. Y además, para ir cerrando ya el tema, si usted lee una página católica, tenga cuidado que no sean opiniones. Recuerde que una cosa es una noticia y otra cosa es una columna de opinión. Y en una columna de opinión cualquiera puede escribir lo que sea y no necesariamente ni debe ser verdad ni muy probablemente esté correcto. Es una opinión y usted tiene que saber diferenciar. Hace poco pasó con el periódico El Visitante, publicaron una columna de opinión y se volvió loca la gente. Era precisamente una columna, no un artículo. Ah, que no estábamos de acuerdo con lo que decía, bueno, esos son otros 20 pesos, pero era una columna de opinión y tenemos que empezar a diferenciar un poco sobre eso. Jafé, no me queda más tiempo, pero dinos tus redes sociales si la gente te quiere seguir, quiere seguir el contenido que tú haces. En todas las redes sociales nos buscan como Influenzando, Influenzando con Z, Influenzando en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, en todos lados, escribir Influenzando y ahí vamos a estar nosotros apareciendo. También sé que visitas las distintas pastorales juveniles. Si alguien quisiera invitarte a su parroquia, a su grupo, ¿cómo pudieran contactarte? Nos escriben a nuestro email, influenzando.gmail.com, influenzando.gmail.com. Ahí nosotros les vamos a estar respondiendo de inmediato, así que nos pueden contactar por ahí o igual si de casualidad no pudieron apuntar el email, nos buscan en las redes sociales y aparecemos. Excelente, Jafé, muchas gracias por haberme acompañado. Yo espero que este tema no traiga mucha cola, pero bueno, la verdad es la verdad y hay que decirla. Sí, sí. Bueno, y a ustedes, familia, gracias por habernos acompañado en esta edición de La Periferia. Será entonces. Hasta la próxima. Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal!